Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, quienes se inscribieron para rendir la prueba de transición fueron divididos en dos grupos. Al primero de ellos le correspondió el turno lunes y el martes, mientras que el restante lo hizo jueves y viernes. En la región de Magallanes, 2.330 estudiantes participaron del proceso con miras a la admisión 2022 a las universidades chilenas. Lo encontré súper simple, siento que cualquiera puede llegar a sacar un buen puntaje. A diferencia con los ensayos de PTU que realicé antes, sí estaba bastante simple. Feliz porque terminó y porque fue un año de mucho trabajo, así que no, esperarlo mejor nomás. ¿Qué es lo que pretendes a futuro, estudiar, me imagino? Sí, me quiero ir de Punta Arenas, quiero estudiar en Santiago. ¿Y el carrero en el que querés estudiar? Tecnología médica. Personalmente no era mi meta la PTU porque durante el año descubrí que quería buscar otras opciones en el extranjero. Entonces lo hice con más calma, pero no es tan desafiante como uno cree que es. Porque siempre te ponen la presión de que va a ser... La ansiedad sí está y los nervios sí están, pero una vez que estás dando la prueba te concentras y encuentro que va pasando. Recién salí de la de matemáticas y la verdad es que estaba complicada. Sí, muchas preguntas, los contenidos. Sí, mucho contenido. Había harta probabilidad en las preguntas. La de lenguaje para mí fue la más sencilla de las tres. Ciencia está bastante complicada también. ¿Cómo te preparaste para la prueba? El colegio nos dio varias opciones para prepararnos, ya que era un científico humanista. Los electivos eran prácticamente solamente temario PDT. Los resultados serán publicados el 11 de enero del 2022, donde también se iniciará la postulación a los establecimientos de educación superior. La lista de los seleccionados estará disponible el 24 de enero, para comenzar con el periodo de la matrícula el 25 de enero.